hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanilla para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo y no te pierdas nada si es un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy vengo a hablaros de sommelier de perfumes a ver si lo vemos cuanto más me separo mejor se ve que bueno os dejaré abajo el link a la página web así como el código de descuento que nos han dejado que ahora sólo comentaré vale es una casa es una empresa que se dedica bueno pues en la que tú puedes comprar perfume de anicho pero además te ofrece la posibilidad de hacerte tú mismo tus cajitas en las que tú puedes elegir por 20 euros cinco muestras de tu elección de las que ellos tienen y ellos luego además te ponen una más que ellos piensen que según las cositas que tú has elegido pues pueda ir contigo está también guay porque a lo mejor son cosas que a ti no se te ocurriría probar pero con ellos pues las puedes conocer y ya os digo esto cuesta 20 euros está guay porque tú eliges pues de diferentes casas la muestra que tú quieras probar no te obligas a coger un discovery set de de una casa en concreto vale puedes mezclar y luego con el código que me han dejado que es mar 2020 guión 2024 que os lo dejaré también en la cajita cuando lo ponéis la a la hora de pagar recibís un correo electrónico con un código que podéis o sea con un vale de 25 euros para que para durante los tres siguientes meses poder comprar una botella de tamaño grande del perfume que te haya gustado si te ha gustado alguno y entonces te vas a ahorrar no 20 que es lo que has pagado por el pack sino 25 euros con lo cual está fenomenal es que me ha encantado la idea yo ya os digo este me lo han enviado ellos vale me han dicho que yo eligiera las muestras que quería y tal pero es que viendo lo que me ha gustado y que se me quedaron por elegir algunas cosas que también quería probar yo ya he encargado otro set vale que sí que he comprado yo con lo cual es que me ha encantado me ha encantado el concepto me ha parecido brutal y utilizaré ese vale de los 25 euros claro ellos con este que me han enviado no me han enviado el vale pero ya con la comprita que yo he hecho sí que he recibido mi vale de 25 euros utilizando mi código he recibido mi vale de 25 euros que voy a canjear por una botella grande vamos lo sabemos todos está guay y ahora seguiréis viendo por qué porque bueno pues gracias a probar muestras hay algunos perfumes que ya sé que no quiero me ha ahorrado alguna compra ciergas desafortunada y luego ha habido otro que pues que sí que he dicho bueno pues sí que me gusta me parece interesante y que no seguir probando o no o tal con la facilidad de probar en casa así que me parece un concepto chulísimo me ha parecido muy guay tener pues esto tarda súper poquito en llegar como tres días o así es de que tres cuatro días desde que hice el pedido o sea no no llegó a una semana vale entonces y el otro que me tiene que llegar me llegará prontito lo hice pues a los dos días de recibir este creo llevo con este ya cinco días jugando con este no sé por ahí pues ya enseguida ya os digo porque esta semana que viene me tiene que llegar y ya os contaré si os gusta pues hago luego un vídeo cuando me llegue el siguiente contándoos lo que he probado os gusta que hable de primeras impresiones de las cositas que vaya probando pues me lo ponéis abajo y yo os sigo contando todas las cositas que voy probando vale que elegí yo pues que son pues algunos son cosas que ya había probado y cuando estaba de perfumería pero me apetecía tener la muestra para probarlo bien en casa y otros son perfumes que no había probado nunca pero que haya oído tanto hablar de ellos que yo quería probarlos por mí misma entonces que he pedido yo pues mira aparte es que las muestras vienen como son de un mil de uno coma o sea 1,5 mililitros que son como las muestritas tal y vienen serie grafiadas de la marca o sea está pues yo he pedido silky wood de golfing and banks que quería probar porque vamos tanto que se habla de él pero he pedido sunset hours también de sunset de golfing and banks que me llamaba mucho la atención he pedido el gris chanel de bdk y ahora sigue contando he pedido el de esencial el esencial parfums que ya había probado y quería tener mi muestra para probar una conciencia los magnéticos que es una rosa que me encanta de max que me chifla y el divín vanil también de esencial parfums vale bueno el divín vanil es la que ellos me han enviado pero es verdad que les dije que se me había quedado fuera una que me apetecía también probar en piel bien porque ya había probado y tal y me dijeron bueno pues como hay una de que que hace nuestra elección si quieres te metemos es vale pero eso no es lo normal lo normal es que nosotros elegimos cinco vale y esta es a criterio de ellos en el siguiente que yo reciba yo elegido cinco la la otra pues no sé qué es lo que me mandarán vale ya ya os lo contaré si es que os apetece este tipo de vídeos bien voy a empezar por vale voy a empezar por divín vanil de esencial parfums es un aroma que me gustó cuando lo probé dije vamos un tipo de aroma que a mí me gusta pero es un aroma pues que ya sé que me voy a ahorrar que no voy a coger porque pues porque teniendo por ejemplo yo el el hambre tabac de daniel josier creo que este perfume no me hace falta vale no me hace falta aparte veo me gusta más el hambre tabac vale y me parece que vamos muy por él muy muy por el estilo siendo aquel para mí como más potentes como más como no lo sé me gusta más conmigo lo veo superior me ha gustado más pero si no bueno pues es una muy buena opción este perfume también lo comparan con eros de parfums de marley divín vanil que es un perfume que se lanza en 2019 hombres mujeres para todos que tiene canela pimienta negra y esclarea incienso manto y pomerós vainilla batonca benjui cedro pachuli y almizcle bueno pues esa combinación de vainilla con con pachuli con incienso que le da ese toque como si tuviese tabaco y y bueno pues la canela las pimientas o sea las partes especiales en la salida pues es ese combo que a mí me hace me lleva a él un poquito hambre tabaco sobre todo en la salida o sea en sí en la salida de hambre tabaco es mucho más chula me lleva este perfume me lleva como al secado de hambre tabaco y y bueno que está bien que es bonito sí pero teniendo el otro pues yo este pues me lo puedo ahorrar es lo que os quiero decir si os interesa que os hable más de él pues me lo decís y yo ya luego os hago una reseña específica pero bueno quiero contar un poquito todo lo que he probado y pues ver pues que eso que también esto es muy útil para eso para decir pues es que no me hace falta porque tengo otras cosas en colección o tal luego el siguiente que os voy a hablar es de max de esencial perfumes también y esto es un perfume que me gustó mucho es verdad que cuando lo probé la primera vez entre tantas cosas que estaba probando pues no me dijo absolutamente nada 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 pero luego llevaba tenía lo tenía en un secante y decía me gusta me gusta este tengo que volver a probarlo tal qué pasa pues que ya esta última vez que fui a madre dije mira pues en lugar de perder olfato en probarlo en perfumería que luego nada pues yo me pido mi muestra lo probó tranquilamente en casa y eso he hecho y me ha chiflado vale lo me lo he puesto para estar por casa un día y para ir para trabajar otro día y me ha gustado mucho 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 es un perfume limpio de los que puede haber un montón con el que me siento súper bien y muy fácil de llevar no es nada del otro mundo pero es un perfume que teniendo en cuenta que si valen 82 y 25 menos que me ahorro me sale por menos de 60 euros el frasco grande la calidad que tiene este aroma y lo que me ofrece pues para comprarme un narciso o tal me sale muchísimo más económico esto tiene una calidad brutal entonces me ha gustado mucho este es uno de los que si barajó seguro que me voy a hacer con una botella ahora o luego cuando no lo sé porque tengo tengo muchas cosas en mente acabo de hacer una visita a madrid entonces tengo una wishlist ahí interesante que tengo que ordenar pero de max a mí sí que me ha gustado vale de esencial perfumes hay dos que me encantan este es uno y el otro ahora veremos este salen 2018 tiene almizcle cera de abeja lavanda sándalo y jengibre y es un perfume limpio muy pomposo yo no le siento en exceso a la lavanda no soy muy fan de la lavanda y no se la siento en exceso y pero es un almizcle como un poco dulce por esa cera de abeja como un poco cremoso no es punzante como pueden ser algunos de narciso o como puede ser el de de bairedo así más limpio más como más estridente no este es como una segunda piel muy chula es un perfume nada proyector nada si estás buscando una bomba aquí no es tampoco va a ser en el otro ni está en el de antes esto es esencial perfume estos al menos no son bombas son perfumes muy agradables muy para el día a día muy para usar mucho para llevar al trabajo para acompañarte en casa para todo con perfecto como perfume firma y este de max a mí me ha gustado mucho dentro de ese tipo de aromas como de segunda piel vale como una piel que huele muy bien ya os digo si queréis de alguno en exclusiva que os hable más pues me lo decís y ya os cuento más detalladamente el siguiente que fue el primero que me encantó de esta casa ya lo puse una vez cuando volvía de madrid es el rose magnético es que muy lindo lo que pasa es que ya estamos en esa disyuntiva de lo necesito o no lo necesito porque tengo otra rosa que me haría como la función de esta que además me gusta más pero es que esta me resulta tan cómoda y tan gustosa y tan fácil de llevar y al precio que se me va a quedar aplicando mi cupón digo como no o sea es que es una maravilla de aroma con lo cual si me compro algún perfume de rosa próximamente de rosa fresca de esta que a mí me apetece en cualquier momento va a ser este no tengo duda que me lo compre o no ya no lo sé porque por lo que os digo porque yo tengo mi millet una roses con el que soy súper feliz súper feliz entonces pues eso pero vamos aquí que tenemos un perfume lanzado en 2018 rose magnético de essential parfums tiene rosa turca rosa lichi toronja vainilla abatonca menta y cedro es un perfume que en fragántica comparan con delina para mí no se parece a delina como muchísimo muchísimo a delina la rose y tampoco es un perfume que a mí se me va más a una rosa fresca cítrica con un punto verdosito de la menta que yo sí le siento si nos gusta lo verde quizá nos guste pero hay es que es muy fresca es muy sí que le siento mucho en la parte de la de la toronja me hace más recordar al tipo de aroma de milet une roses pero claro con esa parte verde de la menta que entonces me la hace menos interesante o sea me no me termina de enganchar tantísimo como me engancha milet une roses de lancome vale pero es una rosa muy fresca es decir un de lina no si nos vamos a alguno de los delinas en todo caso sería la rose porque es como más fresco más volátil es un perfume que prácticamente no no proyecta no si me dura si me dura unas cinco o seis horas me dura pero es yo me lo siento y me encanta o sea yo me siento súper bien súper limpia súper es que me encantan este tipo de aromas entonces es que no puedo decir nada malo pero es verdad que es un perfume perfecto igual que os he dicho de los otros para ser un perfume firma vale que te lo van a sentir no vas a llegar a una habitación y y la vas a inundar no porque pero sí que si tú lo llevas a diario cuando tú estés se va a notar y cuando tú te vayas se va a notar que ya no está parece ese tipo de aroma a mí me ha encantado me encanta me gustaría tenerlo por supuesto que sí no es mi primera prioridad pero no anda muy lejos es decir sabiendo lo que a mí me gusta la rosa y que es un perfume con el que yo estoy muy cómoda pues es que el capricho en algún momento sé que me lo voy a tener que dar y más pues es eso que estos perfumes tienen muy buena calidad y realmente no los precios pues están al mismo nivel incluso más económicos que los de pues que lo que puedes encontrar en cualquier otra perfumería y que nos va a llevar mucha más gente que estos que son como algo más pues por encontrarse en menos sitios pues son más exclusivos y son menos conocidos y lo van a llevar menos personas a pesar de que esté en concreto ni el otro de demás sean aromas que sean súper diferentes súper transgresores y que vayan a romperle la cabeza a nadie entonces bueno pero bueno que esos dos son posibles candidatos que yo coja la botella grande vale luego ya cuando pruebe el siguiente set que me va a llegar pues ya hago un ajuste a ver dónde invierto ese ese bonus pero de momento ya tengo dos opciones que podrían ser y ahora tengo otros tres perfumes que también pedí y probé uno es el gris chanel de bdk este perfume tenía muchas ganas de probarlo he oído muchísimo a un montón de compañeras y hablar de él maravillas tal y yo dije bueno tengo que yo probarlo a ver qué tal es y realmente es un perfume que es bonito me gusta pero no no lo voy a comprar porque porque a mí me gusta os quiero decir me recuerda me lleva de verdad que sí al cristal noir de versace esto no es como si yo no hubiese olido esto nunca esto es un aroma al que yo estoy muy acostumbrada porque yo con cristal noir llevo desde hace 15 años con ese perfume vale entonces es un perfume que yo he usado y usado y usado y usado frascos me encanta y me gusta más me gusta mucho más el de versace que este porque porque lo noto más cremoso lo noto más como más frutal lo noto más frutal lo noto más este se me queda como más amaderado más 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 sándalo pero este lo noto más masculino en resumidas cuentas este se me hace algo más masculino que el cristal noir que ya para mí era un perfume totalmente unisex yo lo he dicho muchas veces cuando he hablado de él que en un hombre también me parece bien me gusta más me gusta más no sé si es porque también puede ser que sea porque yo es un perfume con el que llevo muchísimos años con el que me siento muy cómoda y es como si yo vuelo esto y ves como que me es como mi cristal noir pero me lo han tocado me lo han cambiado y no no lo veo vale no no me ha enganchado no me ha gustado no si yo tengo que elegir este cristal noir yo por el amor que yo le tengo y lo bien que me llevo con él pues yo me quedo con cristal noir entonces esto es totalmente innecesario que yo lo tenga en mi colección que bonito sí porque ya os digo es muy del estilo y es un perfume del que yo se ha hablado por activo y por pasiva es uno de mis primeros perfumes que a mí me enamoraron entonces como no me va a gustar grid channel pues sí pero no me gusta más que cristal noir yo me veo mucho mejor con él así que un perfume que me ha ahorrado os voy a decir un poquito las notas que lleva y por cierto ya se me ha quitado un poquito la gana también al verlo de probar el extract porque además dicen que el extract es algo más masculino que que este no tengo las notas no las saqué pues si no las saqué no las voy a poder sí sí que las tengo digo no las digo dicen que es un más masculino en la versión extra así que con esta me quedo bueno esto en ocasión la probaré también pero pues una cosita que me ha ahorrado y además pues eso imagínate que incluso lo hubiese como no esto no lo hubiese comprado a ciegas ya os digo un perfume de este precio sin haberlo probado no pero bueno pues pues eso este se lanza en 2019 fíjate que 2004 que se lanza cristal noir yo creo que a la cara perfumista de este de este perfume a matil y yao le gustaba mucho cristal noir era como yo y dijo me voy a hacer un cristal noir en versión pues más más amaderada más nicho no o con de más calidad como lo quieran llamar lo que pasa es que a mí pues el otro me gusta mucho y se hizo este aquí tiene la salida cardamomo higo y té negro en la que él tiene la salida tiene el cardamomo tiene higo aunque sí que no lo declara pero lo tiene no hay una mezcla entre higo y coco y el cristal noir espectacular en el corazón tiene iris y vetiver bourbon que es esa base el vetiver a lo mejor quizá es lo que a mí me distorsiona que aquel no lo lleva con el iris y en el fondo tiene el sándalo y el abatonca aquel tiene una parte floral sobre todo creo que la gardenia lo que lleva el cristal noir bueno lleva varias pero lo que más predomina es como la gardenia y luego en el secado pues lleva el ámbar lleva el sándalo lleva es una cosita parecida vale y a mí pues ya os digo me parece más me veo mejor con aquel así que este para mí ahora voy a decir eso sí que os lo voy a decir este dura más este dura más que cristal noir vale también vale mucho más entonces bueno pues el otro lo puedes aplicar pero vamos que es un perfume bonito no aunque yo no vale ahora vamos con un perfume que a mí me apetecía mucho probar porque me llamaban mucho la atención las notas y es el sunset hours de golfing and bank este perfume es un aromático frutal para hombres y mujeres lanzado en 2021 por honor y blanc me llevaban las notas porque lleva el cuando un melocotón el cuando no sé son unas frutitas así parecen como arándanos o algo así el melocotón franguesa madera cachemir sándalo mandarina pimienta rosa jazmín benjui jengibre y dije yo guau esto que tiene que oler no tenía ni idea pero me llamaba la atención y la verdad es que no me ha hecho mucha es decir es un perfume que me ha dejado totalmente indiferente me lo pondría si me lo compraría no porque porque no me ha dicho nada es sutil es picante para mí para mi gusto demasiado es como que se ve a mí yo no soy tan amiga del jengibre soy más amiga del cardamomo que del jengibre el jengibre no me queda bien no no me siento no me gusta esa picosidad en mí me gustan no me gusta no me gustan esa no me gusta entonces se me queda muy picante para empezar y luego es un frutal que me da la sensación de que yo tengo aromas así en ese sentido frutales fáciles pero luego con ese toque de ese jengibre que para mí para mí lo estropea tiene pimienta y tiene jengibre entonces ya es como qué cosas se me han venido a la cabeza pues mirad cuando yo lo probé realmente nada porque dije me desconcertó mucho porque por la parte de toda la parte frutal si me quería evocar y me daba sensación también como si llevase algo de un poquito de pachuli me quería recordar me quería evocar al perfume de mula mula de bayron siendo aquel mucho más bonito para mi gusto pero luego la parte esa especiada me lo estropeaba mucho a lo mejor es lo que le da el twist que lo hace que sea como más veraniego es un son para para llevarlo en clima más cálido o algo así para quitarle peso no sé pero un frutal así de ese estilo me hacía no sé se me iba la cabeza hacia el este el hoy el arida ariana grande perfumes así como muy muy frutales muy dulcecitos y eso pero qué pasa que en este caso con esa parte especial que lo hace como más volátil no sé no me no sé son unas asociaciones que a lo mejor mi mente ha hecho que no tienen nada que ver tampoco ya os digo no había nada a lo que me llevara realmente y no no me enamoro no fue esto de estar oliéndolo y decir guau no no me dijo mucho no sé lo seguiré probando la muestrecita para verlo en otros climas en otras cosas a ver cómo me siento a ver si le bajan las especias y tal pero en principio no me ha enamorado y por último bueno pues el famosísimo silky wood de golfinan baks quería probarlo a ver qué tal era me daba muchísimo miedo porque lleva gamuza que normalmente no me gusta y lleva out y el día vamos a ver qué es lo que hay aquí y la verdad es que el primer día que lo probé me horrorizó de hecho dije cómo es posible que no sé no no me horrorizó y me hizo cogerle cariño a un perfume que yo tengo y que no le tenía precio ninguno vale porque es que me estuvo recordando hay algunas cosas y es verdad que luego anoche volvía a ponérmelo porque dije vamos a ver y anoche ya lo llevé de otra manera no me no me molestó no no le he resaltado tanto la parte de gamuza y de out me vi mejor más mejor con él y no sé seguiré probándolo no obstante yo ya os digo como vainilla chula un poquito animal y casi es lo que os gusta porque os guste la gamuza que a mí no me gusta pero que es de un rollo ahí guay de carnal la vainilla yo me quedo con vainilla de Tahiti de pero por muchísimo más que esta os voy a decir esta bueno os voy a decir lo que lleva os voy a decir a lo que a mí me evocó me evocó a primero cuando yo me la probé me evocó a un perfume que yo devolví de inmediato bueno saqué de la colección de inmediato que fue el utmut de la tafa que es un perfume que a mí me olía como a gasolina pues éste me olía a eso el primer día anoche ya no y yo creo que era por la mezcla de la gamuza y la madera de out que aquel no sé si lo llevaba también o tal pero luego cuando secó me empezó a recordar a este casablanca de suisse arabian que lo tengo en la caja que no sé si venderlo si no porque estoy ahí que no que no y entonces me lo apliqué con junto con este a ver qué hacer el mano a mano y no son iguales pero sí que te puede dar un rollo y te puede recordar porque a mí me recordó y de hecho si tienen sus cositas y me hizo este me hizo que le cogiese aprecio a este porque éste tiene una salida muchísimo más bonita y más amable para mi gusto que este y luego en el secado es cuando van o sea conforme se van desarrollando es cuando van cogiendo similitudes y éste me dura muchísimo 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 más que éste vale no obstante ninguno de los dos es es un amor para mí que tenemos aquí voy a decir lo que tenemos aquí luego voy a decir también lo que tenemos aquí vale para que veáis que además me metí en fragántica por curiosidad y está no sé si en un cuarto o quinto lugar pero si hay como a personas que les ha hecho el mismo este que a mí es decir si estáis buscando un perfume de vainilla esto no es una compra ciegas porque esto no es una vainilla como puede ser la de callali vale o no sé esto tiene una complejidad entonces yo pues aconsejo probarlo porque te puede encantar o te puede no gustar mucho depende también que resalte en tu piel yo ya os digo el primer día que me lo puse a mí lo único no olía vainilla ayer olía vainilla el primer día que yo me lo puse solamente olía también es verdad que el primer día me lo puse por la mañana y ayer me lo puse por la noche eso cambia me olía la gamuza o sea me olía a cuero y a ya o ya o me olía pues eso a qué huelen esas dos cosas cuando se mezclamos a para mí no es agradable silky wood 2021 hombres y mujeres salida azafrán canela y canela azafrán y canela en el corazón gamuza madera de oud y lan y lan y jazmín y en el fondo vainilla de tahití sándalo australiano hojas de tabaco almizcle incienso pues eso es un perfume que empieza con esa parte de azafrán y canela es que recuerda mucho es muy árabe es un perfume muy muy árabe y tiene ese incienso tiene esa gamuza y tiene esas notas que ya cuando os vais a ver mi reseña de este os hablaba precisamente de que lo que no me gustaba de este perfume era esa mezcla de el incienso de la gamuza del out que hacía una cosa en mí que no me gustaba y todo eso lo lleva esto que tenemos en casa blanca ya os hago aquí un poquito eso tenemos manzana y uvas tenemos maderas blancas pachule y iris y tenemos el caramelo ambar gamuza almizcle y bálsamo del perú que viene así como un incienso vale entonces pues pues eso no sé no sé te hacen no son las mismas notas pero al final te hace un re flash de lo mismo y seguiré probando porque ya os digo la primer primer día me horrorizó y ayer no me pareció tan desagradable sin embargo yo como vainilla si me parece una vainilla de estas así que diga la de perris la de perris me chifla pero bueno yo lo voy a seguir probando pero vamos que que ha ido a mi lista de deseos no en absoluto de momento no y ya os digo lo que sí me ha hecho es amigarme un poco más con este porque cuando los llevé los dos juntos este me gustó más y no lo vi tan desagradable o sea que imaginaros al punto que llegue el primer día de sorpresa con el silky y por favor no lo toméis a mal a quienes os guste porque bueno eso es cada uno pero bueno lo que os quiero decir con esto es la importancia de probar antes y para eso pues con sommelier de parfum pues pues lo tenemos muy guay muy fácil viene con este lacito no sé si os lo he enseñado así la cajita con todas las muestrecitas que tú eliges y está muy guay os voy a dejar abajo la web y acordaros de poner el código vale yo no me llevo nada de ese código simplemente se me queda pegado yo no me llevo nada de ese código simplemente bueno pues si vosotros lo utilizáis y ven que vení de mi parte que este vídeo se está yendo pues a lo mejor en algún otro momento pues les apetece mandarme a ellos a mí una cajita para que yo pueda descubrir más aromas os cuente cosas o algo de eso vale pero que yo no me llevo absolutamente nada de hecho yo también he utilizado mi código para para beneficiarme de que me llegase ese cuponcito para yo poderlo utilizar porque me parece fantástico o sea me parece una pues fantástico porque mirad todo el dinero que me he ahorrado con esta cajita he dicho yo no necesito grid chanel no el sunset hours no me dice mucho el divin banil no lo necesito silky no es para mí al menos de momento no sé luego de aquí a un año y luego pues otros dos que sí que me han parecido interesantes pues eso pues está muy guay te entretienes aparte te entretienes mucho yo llevo una semana cinco días jugando con ellos y los que me quedan porque no penséis que he terminado de hacer pruebas hasta que yo decida que sí que no que no sé qué y en lo que invierto mi cupón que puedo hasta abril pues seguir haciendo pruebas con ellos o sea que está muy guay y nada pues hasta aquí mi vídeo de hoy espero bueno las gracias por haber pasado otro ratito aquí conmigo le doy las gracias a sommelier de perfume por supuesto por haber querido pues contar conmigo colaborar conmigo y mandarme esta cajita para que descubra el concepto de su empresa y pueda compartirlo con vosotros y yo vuelvo a invitar a que suscribas al canal si todavía no lo habéis hecho que toquéis a la campanilla le deis a like me dejéis abajo algún comentario que sea un corazoncito porque con eso pues me ayudáis mucho a posicionarme en youtube que paséis un muy feliz día y nos seguimos viendo bye bye